Tan, tan, tan que juega la gran puta Que mi perro se llamase Tengo la grasa que no se saca con pinot Y la cabeza el picho como dios Y yo Me da la receta así como un médico Tengo tutu, tengo una llave, flor y jerico Flow duro como un kilo de perico Durante la bola, la bola, la ropa, el pie, y me deden. ¿No pasa por qué? Derecho, de comer y saludos, no. Yo te llamo el socio, y te dedico. Te dio pañes de jele, y yo no te voy. Te lo puedo. Solo les digo. Dice. Tú lo pones, tú lo pones siempre. Raúden. Si quiero la gente, vas a andar, voy a venir junto. De las torres están, peinando, son los imputos. Tengo un jugo en mi casa rica y te lo encuentran No quiero que acorde tu Perdón mi tonto de guardas que brincha a mi tonto Hasta luego de que te lo escucho en la cunzco Y ahora yo digo que eres tu maldete de pector ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven tus y tiran mis mérrimos! ¡Maldem brillar y se pone guitarico! ¡Andamos los señales de ti dice que hay todo! ¡Pero que me peguen! ¡Y mientras me pasa el tiempo yo me no confío! ¡Sombre con Uripo esto aunque nadie frío! ¡Lara, Luisa y Mercedes que nunca los tío! ¡Más cabrón que yo! ¡Loto no ha nacido! Menciono mi nombre pero sin saber ¡Toma pendecillo a tener no hay poder! ¡Polifico vinando me quiere el martel! ¡Y aunque si vivo el puta no me puedo ver! ¡No! ¡Loto no ha nacido! 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 Yo quiero un fuerte aplauso y una bulla por el lado de acá arriba. Que sin duda fue de las primeras personas, si no fue la primera que me dio la mano hace cinco años en este viaje. Y hoy está aquí, haciendo tres funciones, sin saber que hacía así con el chori, cabrón. Así que agradecido siempre contigo Eladio, te quiero mucho, lo sabes. Yo también lo sabes. Y te considero familia. Igual, siempre. So, prácticamente gracias a Eladio, hoy nos fuimos soldados en Irán Biffa. Están pagando y siempre me entro. Y el lunes salimos con la segunda función para el estar en la sala. Y el lunes salimos con la segunda función para el estar en la sala. Están pagando y siempre me entro. Están pagando y siempre me entro. Y el lunes salimos con la segunda función para el estar en la sala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!